Es un placer para mí poder participar en la Escuela de Formación Patria Granda de la Comuna El Panal. Y en esta ocasión quería presentar un texto de León Trotsky que se llama El Programa de Transición. Este es un texto bastante importante, que fue escrito en 1938 como parte de las discusiones hacia la fundación de la Cuarta Internacional, pero que es un texto que trata sobre algunas cuestiones más generales que son todavía relevantes hoy. Y voy a tratar de explicar un poco cuáles son estas cuestiones y por qué creo que ese texto es relevante y es importante de estudiar. En primer lugar, decir que la premisa general del texto se puede encontrar al principio del mismo, al principio de este folleto, que no es un folleto muy extenso. Y dice Trotsky, las condiciones económicas para la revolución proletaria han alcanzado ya el más alto grado de madurez posible bajo el régimen capitalista. Las fuerzas productivas de la humanidad han dejado de crecer. Eso es algo que escribía Trotsky en 1938 y que yo creo que sigue siendo válido. Lo que Trotsky está aquí tratando de explicar es que el sistema capitalista, como todos los demás sistemas que han existido en la historia, jugó durante un periodo de tiempo un papel relativamente progresista. Siempre ha sido un sistema basado en la explotación, en la opresión, en la extracción de plusvalía de los trabajadores por parte de los empresarios. Es decir, siempre ha sido un sistema opresivo y explotador. Pero durante un cierto periodo de tiempo este sistema permitió y aceleró el desarrollo de las fuerzas productivas. Pero llega un momento en que este sistema entra en contradicción con las propias fuerzas productivas que él mismo ha creado. Ese periodo en el que empieza esta contradicción y que se convierte, por lo tanto, en un periodo de revolución social, se alcanzó ya en 1914 con el inicio de la primera gran guerra mundial imperialista. Pero es algo que Trotsky en 1938 resalta que es todavía más el caso. Es decir, el capitalismo ha dejado de jugar ningún papel progresista, ha estancado las fuerzas productivas y, por lo tanto, las condiciones económicas para una revolución proletaria, es decir, para que los trabajadores tomen control de la economía y creen un nuevo sistema de producción superior que beneficie a la mayoría de la población, esas condiciones ya existen. Y Trotsky insiste en este punto, dice, las habladurías que tratan de demostrar que las condiciones históricas para el socialismo no han madurado aún son producto de la ignorancia o de la mala fe. Y añade, las condiciones objetivas para la revolución proletaria no sólo han madurado, sino que han empezado a pudrirse. En el próximo periodo histórico de no realizar la revolución socialista, toda la civilización humana se verá amenazada por una catástrofe. Es la hora del proletariado, es decir, ante todo de su vanguardia revolucionaria, la crisis histórica de la humanidad se reduce a la crisis de su dirección revolucionaria. Y aquí vemos que él explica dos ideas relacionadas, que son muy importantes y que yo creo que siguen siendo válidas hoy en día. En primer lugar, las condiciones para el socialismo ya han madurado. Es decir, existen y se han desarrollado en el planeta Tierra fuerzas productivas suficientes como para poner las bases materiales para que no sea necesaria la existencia del capitalismo y no tenga por qué existir la opresión, la violencia, la escasez en un mundo que puede producir abundantemente para satisfacer las necesidades de todo el mundo. Trotsky incluso va más allá, dice, no es que las condiciones sean maduras, sino que han empezado ya a pudrirse. Y hace una advertencia, dice, en el próximo periodo de no realizarse la revolución, toda la civilización humana se verá amenazada por una catástrofe. Él estaba hablando, obviamente en aquel momento, de la Segunda Guerra Mundial. Este texto fue escrito en 1938, cuando ya estaba bastante claro que se iba hacia una nueva guerra imperialista. Una nueva guerra imperialista que provocó la muerte de millones de personas, trabajadores enviados a morir al campo de batalla en defensa de los intereses de las diferentes potencias imperialistas implicadas en la guerra. Pero hoy incluso podríamos decir que eso es todavía más el caso, ¿no? Aparte de las guerras que estamos viendo en diferentes partes del mundo. Lo que vemos es que la continuada existencia del sistema capitalista amenaza a la humanidad desde el punto de vista de la catástrofe climática. El propio sistema capitalista está destruyendo la posibilidad de la existencia de la vida humana en este planeta. Y la segunda idea, que en este párrafo inicial, introductorio, Trotsky explica, dice La crisis histórica de la humanidad se reduce a la crisis de su dirección revolucionaria. Es decir, él dice, no es que no existan las condiciones para la revolución. Las condiciones existen, están ya muy maduras. Lo que no existe en este momento es una dirección revolucionaria que sea capaz de llevar a la clase obrera a la victoria. Y eso sigue siendo cierto hoy en día. Incluso en los últimos años más recientes hemos visto una serie de acontecimientos revolucionarios en muchos países, ¿no? Revolucionarios o insurreccionales. Como por ejemplo, el octubre chileno de 2019, ¿no? Un levantamiento insurreccional de las masas del pueblo chileno, de la clase trabajadora y de los sectores oprimidos, que puso en jaque el gobierno de Piñera durante varias semanas con movilizaciones enormes, huelgas generales, manifestaciones de masas, pero que no llevó a la victoria de la revolución. Y el único motivo no es que las masas de jóvenes obreros no querían luchar, no estaban dispuestos a llegar hasta el final, sino que faltaba una dirección que pudiera encauzar toda esa energía revolucionaria en la dirección de la toma del poder y del socialismo. De todo esto, la conclusión que saca Trotsky es que es necesario elaborar un programa. Un programa es importante para organizar la revolución y para, sobre todo, para conectar las necesidades más inmediatas de las masas con el objetivo general de la revolución socialista. Él dice lo siguiente, voy a citar, dice Es necesario ayudar a las masas a que en sus luchas cotidianas hayan el puente que une sus reivindicaciones actuales con el programa de la revolución socialista. Este puente debe componerse de un conjunto de reivindicaciones transitorias de ahí el nombre del programa, programa de transición basadas en las condiciones y en la conciencia actual de amplios sectores de la clase obrera para hacerlas desembocar en una única conclusión final la toma del poder por parte del proletariado. Es decir, Trotsky aquí está diciendo las luchas concretas de la clase trabajadora son importantes los revolucionarios no estamos en contra de la lucha por reformas pero sí que en la lucha consecuente por cada una de las reformas inmediatas planteamos la necesidad del programa general es decir, la necesidad de la transformación socialista de la sociedad y hay que establecer un programa que una las reivindicaciones inmediatas con el programa general de la revolución socialista porque al fin y al cabo en una época de crisis del capitalismo estas reivindicaciones inmediatas de la clase trabajadora del campesinado no caben dentro de los límites de la crisis del capitalismo de hecho, él incluso dice incluso si se pueden lograr algunas de estas reformas lo que la clase dominante concede con la mano derecha lo retira, lo quita después con la mano izquierda es decir, las reformas en el periodo de crisis orgánica del capitalismo no pueden ser más que reformas temporales mientras que se mantenga el sistema capitalista Trotsky entra también en una pequeña discusión sobre la cuestión del programa mínimo versus el programa máximo él explica la vieja socialdemocracia es decir, los partidos socialistas de final del siglo XIX inicios del siglo XX establecían una delimitación muy fuerte entre el programa mínimo y el programa máximo el programa mínimo era una serie de reformas de concesiones que se podían conseguir quizás dentro del capitalismo y el programa máximo era el socialismo y dice la socialdemocracia solamente hablaba de socialismo en los días de fiesta era como un objetivo general futuro pero que no tenía ninguna relación con la lucha actual y solamente luchaba por pequeñas reformas y concesiones que era posible conseguir dentro del capitalismo y Trotsky dice eso ya no es posible y hay que unir las dos cosas el programa máximo que es la toma del poder el socialismo y con el programa mínimo entonces y dice la tarea estratégica de la Cuarta Internacional la organización que él se proponía crear no es reformar el capitalismo sino derribarlo y la metapolítica por lo tanto es la toma del poder por el proletariado para expropiar a la burguesía y entonces él empieza a hacer una serie de sugerencias acerca de cómo debería ser qué puntos debería contener ese programa de transición claro muchos de esos puntos están adaptados a la situación que Trotsky estaba enfrentando en 1938 pero en realidad lo más sorprendente es que muchos de esos puntos siguen siendo totalmente válidos hoy en día para la lucha de la clase trabajadora ya sea en países capitalistas avanzados o en países capitalistas atrasados es decir países dominados por el imperialismo el primero que plantea es la escala móvil de salarios y horas de trabajo escala móvil de salarios se refiere a la idea de que los salarios de los trabajadores estén vinculados estén indexados con la inflación es un problema muy actual la inflación en muchos países es alta no solamente en Venezuela sino en muchos países capitalistas avanzados hemos tenido niveles de inflación que no se veían desde los años 70 y la inflación tiene un efecto práctico inmediato que es el de minar el poder adquisitivo de salario de la clase trabajadora y Trotsky lo que plantea es que hay que luchar porque el salario aumente automáticamente con la con la inflación de tal forma que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo y añade a esto ante el problema del desempleo lo que tenemos que luchar es por una disminución general de las horas de trabajo es decir el reparto del trabajo existente sin pérdida de salario es decir la reducción de la jornada laboral sin pérdida de salario es una reivindicación muy importante por ejemplo ahora mismo hace unas semanas los trabajadores automotrices de Estados Unidos de las tres grandes multinacionales del automóvil fueron a la huelga y una de sus reivindicaciones era la reducción de la jornada laboral a 32 horas semanales que actualmente es aproximadamente de 38 40 en algunos países la jornada laboral es todavía más larga de 40 48 horas la lucha por la disminución de la jornada laboral sin disminución de salario es una parte importante de la lucha entre el capital y el y el trabajo y a esas a esas consideraciones se añade otra dice Trotsky seguramente los capitalistas van a decir que eso no es posible que no es posible que no tienen dinero y que no sería rentable etcétera nosotros lo que respondemos dice Trotsky es que exigimos la apertura de los libros de cuentas de los capitalistas es decir que nos demuestren dónde ha ido el dinero que se ha producido con la con el sudor de la frente de la clase trabajadora y a eso añade la cuestión del control obrero control obrero de la producción es decir que los propios trabajadores controlen la producción esa reivindicación como podemos entender es una reivindicación legítima pero que es muy difícil de aplicar dentro del sistema capitalista los capitalistas no van fácilmente a entregar el control sobre sus empresas ni van a abrir los libros de cuentas se van a basar en el secreto comercial pero es una reivindicación necesaria Trotsky también habla de la expropiación de grupos de capitalistas dice expropiación sin indemnización ¿no? expropiación de grupos estratégicos por ejemplo transporte las telecomunicaciones la producción de energía y además añade la nacionalización de la banca y el sistema de crédito dice bueno pues si los capitalistas argumentan que no tenemos dinero para aplicar estas reformas que la clase obrera pide en cuanto a salarios en cuanto a vivienda en cuanto a salud entonces si hay dinero en realidad dinero está en la banca y en el sistema de crédito nacionalizando tomando control estatal de la banca y del sistema de crédito podemos utilizar los recursos económicos que ya existen en la sociedad para beneficio de los intereses de la mayoría y eso incluye por ejemplo entregar créditos baratos a los pequeños agricultores que están siendo asfixiados por la banca por el sistema de crédito etcétera ¿no? Otra parte de las reivindicaciones que plantea Trotsky es la cuestión de los piquetes de autodefensa ¿no? Él habla de la necesidad de una milicia obrera de que los trabajadores puedan defenderse pero lo plantea en primer lugar de manera defensiva es decir si hay una huelga y los patronos contratan a esquiroles hay que organizar a los trabajadores para defender las instalaciones y que no entren los rompehuelgas y si una huelga o una manifestación obrera es atacada por la policía los trabajadores también tienen que defenderse ¿no? Esa es otra reivindicación importante que estamos viendo en algunos países donde hemos visto el auge o el surgimiento de grupos fascistas que son todavía hoy pequeños en comparación con los años 30 pero son peligrosos para la clase trabajadora y la clase trabajadora no puede confiar en la policía del estado burgués para defenderse debe defenderse ella misma y debe defenderse sus conquistas de forma incluso también armada Trosky habla en primer lugar de la autodefensa de los piquetes sobre la base de organizaciones de organización de palos y demás pero también de otros instrumentos técnicos defensivos que es necesario que la clase obrera posea Trosky habla también en el programa de transición del problema de la tierra como la forma de establecer la alianza entre obreros y campesinos y plantea lo que nosotros planteamos es la nacionalización y colectivización de la tierra pero no planteamos la expropiación de los pequeños propietarios planteamos la expropiación de los grandes latifundistas pequeños propietarios podemos tratar de convencerlos de que la explotación colectiva de la tierra es mejor pero no podemos en ningún caso obligarlos y eso plantea como una reivindicación necesaria la nacionalización colectivización de la tierra para establecer la unidad y la alianza entre obreros y campesinos claro Trotsky en 1938 también habla de forma bastante extensa sobre la cuestión de la lucha contra la guerra y el imperialismo que era en aquel entonces una cuestión muy candente no voy a entrar en ese tema pero sería bueno también estudiarlo Trotsky tiene también luego un apartado en que habla de los países atrasados los países dominados por el imperialismo y plantea lo siguiente la lucha por las más elementales reivindicaciones de independencia nacional soberanía y democracia burguesa se combina con el combate socialista contra el imperialismo mundial es decir en los países atrasados donde existe la dominación total del imperialismo en aquella época eran colonias directas ahora se establece una dominación igual pero es una dominación indirecta digamos semicolonial hay que luchar por la soberanía nacional y por la independencia y por establecer democracias en estos países que en aquel momento no existían pero él plantea que esta lucha es una lucha que hay que combinar con la lucha general contra el imperialismo mundial y hay que combinar en la lucha contra el capitalismo no es posible establecer en los países atrasados una auténtica independencia o soberanía nacional a no ser que terminemos con el sistema capitalista en otro escrito de Trotsky de la misma época en 1940 Trotsky escribe el manifiesto de la cuarta internacional contra la guerra imperialista y ahí entra un poco más en esta cuestión de los países atrasados y hace una referencia en particular a América Latina que me parece muy relevante hoy en día y más teniendo en cuenta que su escuela de formación se llama Patria Grande y voy a leerlo también voy a citarlo aunque es un párrafo un poco extenso pero creo que vale la pena dice América del Sur y Central solo podrán salir de su retraso y sometimiento si unen todos sus estados en una federación poderosa pero no será la retrasada burguesía sudamericana esa sucursal del imperialismo extranjero la llamada a resolver esa tarea sino el joven proletariado de Sudamérica quien dirigirá a las masas oprimidas la consigna en la lucha contra la violencia y las intrigas del imperialismo mundial y contra la sangrienta tarea de las cliques compradoras nativas es los estados soviéticos de América Central y del Sur perdón los estados unidos soviéticos de América Central y del Sur es decir lo que Trotsky aquí está planteando es que en primer lugar que es necesaria la unidad en una poderosa federación de América del Sur y Central lo que hoy llamaríamos América Latina para poder salir del atraso al que ha sometido a todo el continente décadas de siglos de dominación imperialista pero que no será la burguesía nacional es decir al que Trotsky describe como una sucursal del imperialismo extranjero la que puede resolver esa tarea sino el joven proletariado de estos países al frente de todas las masas oprimidas y que al final la tarea es la de los Estados Unidos soviéticos de América Latina diríamos hoy es decir la transformación socialista de la sociedad es la única forma que puede garantizar el fin del sometimiento al imperialismo y el pleno desarrollo de estos países una idea que es totalmente vigente hoy en día finalmente para terminar Trotsky dice al final del programa de transición dice quien va a llevar adelante estas tareas y él insiste mucho en una sección del programa que se llama paso a la juventud y paso a la mujer trabajadora es decir dice las capas más frescas de los luchadores por la revolución socialista se encontrarán entre la juventud y entre la mujer trabajadora sectores más oprimidos que anteriormente no han podido jugar un papel tan destacado en los movimientos revolucionarios pero que son ahora capas frescas que no están lastradas por los derrotas del pasado y que son capaces de preparar las energías frescas que son necesarias para la revolución socialista y dice la participación de estos sectores en la lucha es lo que puede reavivar sectores más veteranos de trabajadores más avanzados de edad otra vez a la lucha revolucionaria ¿no? ¿qué es lo que en esencia nos dice Trotsky en el programa de transición acerca de la lucha por el socialismo? él dice la lucha por el socialismo no puede ser planteada como algo un fin lejano y alejado de la lucha cotidiana sino que sobre la base de la lucha cotidiana es que la mayoría de los trabajadores capas más amplias de los trabajadores pueden sacar la conclusión de que es necesaria la lucha por el socialismo y lo que falta no es que las condiciones no estén dadas para el socialismo sino que falta una dirección revolucionaria que apunte en esa dirección en la dirección de la lucha por el socialismo y pueda dirigir a las masas en esa toma del poder yo creo que estas ideas son totalmente relevantes para hoy y espero que esta discusión inicial haya abierto el apetito de los camaradas para la lectura de este texto fundamental una lectura que no es solamente un aprendizaje académico sino que el marxismo al final es una teoría revolucionaria es decir que es para entender la realidad para poder transformarla muchas gracias y un saludo y un saludo